Hola, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí en el canal, por pasar por el canal, por el tiempo. Yo soy Cristina, me da muchísimo gusto saludarlos, siempre procurando una salud holística, estar en un balance de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, esa búsqueda, crecimiento, plenitud espiritual que nos va a llevar a una evolución, a una toma de conciencia para mejorar nuestra vida en todo sentido. Yo sé que es complejo, pero sí podemos lograrlo. Debemos de mantener siempre el balance independientemente a los retos, a lo inesperado que se pueda presentar en nuestra vida, en el día a día, siempre procurando estar en salud, tomando responsabilidad de nuestra salud, porque cuando yo tomo responsabilidad de mi persona, también estoy cuidando de mi entorno. Es una realidad. Hoy vamos a platicar acerca de este tema, que es muy importante para reforzar nuestra autoestima. Y es un tema que, la verdad, una persona con autoestima ni siquiera tiene que adentrar en esto. Pero a veces nuestra educación, nuestra formación, nuestra falta de valor, nos puede llevar a dudar acerca de poner límites. Miren, si yo me amo, si yo me acepto, si yo me autoconozco, si yo sé qué tolero y qué no tolero, voy a ser capaz de poner los límites necesarios a quien sea. Y al que le guste, qué bueno, y al que no, pues so sorry, que le haga como pueda. Obviamente no se trata de estar en conflicto con todo el mundo, claro que no. Se trata de poner los límites adecuados cuando sea conveniente, cuando sea necesario. Por ejemplo, si le prestas dinero a una persona y haces un acuerdo y esa persona no te quiere pagar, pues le vas a cobrar, ¿no? Y te tiene que pagar, es por respeto, es por un acuerdo. Y bueno, ok, yo sé que hay casos en los que la persona no paga. También hay que ver nuestro nivel de responsabilidad en esa situación. ¿Qué tanto prestaste? ¿Por qué prestaste? ¿Qué tanto confiaste? ¿O por qué prestaste? ¿Te dio pena, vergüenza decir que no? ¿Te dio pena, vergüenza cobrar? ¿Te dio pena decir que no para evitar un rechazo o una confrontación o un conflicto? Todo esto lo debemos de analizar a profundidad. Pero bueno, es muy importante poner límites. Y los límites se ponen con asertividad. No podemos caer tampoco en ser groseros, aunque yo sé que muchas veces hay personas que se merecen. Las palabras antisonantes que podamos imaginar, pero no podemos andar por la vida así. Para poner límites es necesario ser asertivo. Simplemente, por ejemplo, ok, te voy a prestar dinero, pero desde ahorita vamos a hacer el acuerdo que me lo tienes que dar en 30 días. Y así quedamos. Y yo te pido, por favor, que en 30 días o en dos meses me devuelvas ese dinero que te presté y tal vez hasta con intereses. Ya depende de cada quien, ¿verdad? O si te presté un libro, yo te pido que en un mes me lo regreses. Yo he prestado libros y, ay, no, 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 no. Bien dicen que cuando prestas un libro te olvides de él. Pues yo he prestado libros, pero no me olvido de mis libros. Y siempre los pido. Y correteo a la gente hasta que me los regresa. Y me he tardado a veces hasta seis meses en recuperar un libro, pero no me importa. Lo sigo pidiendo y lo sigo pidiendo y lo sigo pidiendo hasta que ya de plano, ¿sabes qué? Paso a tu casa, dime cuándo, porque yo realmente, pues ese libro es parte de mi biblioteca. Y yo te lo presté. Si me explico. Y no me importa lo que piensa la otra persona, que piense lo que quiera. Es mi libro. Yo se lo presté y es prestado, no regalado. Así de simple. No te debe dar pena, pero para nada. También me llegó a pasar que a veces prestaba algún vestido. Y son muy buenas las personas para pedir prestado, pero muy malas para devolver las cosas. Y también la misma, cuando me vas a dar el vestido y quiero el vestido y quiero el vestido y no quiero que pase más tiempo, porque si no al rato a mí se me pudo olvidar. Y pues ese vestido forma parte de mi guardarropa. Punto. Nadie tiene derecho a quedarse con tus cosas. ¿Por qué? O sea, son tus cosas y debemos de ser respetuosos. Ser asertivo es reconocer y defender nuestros derechos respetando los derechos de los demás. Si esa persona no te está respetando, es tu deber poner límites y pedir lo que es tuyo. Totalmente. Por obviedad. Y si te dejas, al rato todas las personas te van a ver la cara, porque así es. Y a esa persona a la que tú le prestaste ese libro o esa ropa o ese dinero y batallaste para que te lo devolviera o tal vez nunca te lo devolvió, luego esas personas son tan descaradas que te lo vuelven a pedir, te vuelven a pedir cosas o favores o qué sé yo. Ya hay que decir que no. Como dicen, la primera vez es tu responsabilidad, o sea, de la otra persona. La segunda vez ya es responsabilidad de uno, porque vuelves a confiar en esa persona que te quedó mal. Ya mejor, si le quieres prestar dinero a esa persona, dalo por perdido. Velo como un acto de caridad. Pero ya es así como que decisión personal. Pon límites cuando estés en situaciones injustas totalmente, que afectan tu salud, tu estabilidad, que afectan tu emocionalidad también, o que te están afectando de alguna manera. Definitivamente tienes que hacer valer tus derechos, tienes que darte tu valor, sin importar quién sea, sin importar que sea tu papá, tu mamá, tu hijo, tu familia, porque lo hago también en la familia. Oh, ya saben, aquí les he hablado mucho de la familia en la que me tocó crecer o elegí crecer, porque si lo vemos desde el plano espiritual, uno elige a dónde van a ser, con quién va a crecer, etcétera, etcétera, las pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, como sea, sí me tocó una familia muy tóxica, muy, muy así, de que no se respetan entre ellos y que, pues, ni modo, a veces tienes que ponerte duro hasta con tus familiares, poner límites, porque a veces llega a haber situaciones tan desagradables, tan incómodas, que tienes que poner tus límites para hacer valer tus derechos y que no te quitan lo que es tuyo, por así decirlo. Lo que te causa felicidad, lo que te calma, lo que es tranquilidad para ti, debes de acogerlo, pero, lo que te causa intranquilidad, lo que te causa estrés, lo que te causa tristeza, debes de alejarlo. entonces, ¿cuándo poner límites? Cuando tú te sientas incómodo con una situación, debes de poner límites. Si alguna persona te dijo algo y no te gustó, algún comentario, que a veces puede ser estúpido, las personas luego son malintencionadas. Pueden hacer un comentario tan simple como que, ¡ay, qué lindo vestido! Pero ese es de la temporada pasada, ¿no? La típica amiga. Tú puedes decirle a tu amiga, ¡ay, claro! Pero este vestido me encanta y se me ve chulísimo, súper bien, me encanta este vestido y lo voy a guardar aunque pasen 100 años. meterles el tapón a la gente de una manera adecuada, sin hacer pleito. No te sientas mal. La gente muchas veces es inconsciente por hablar, pero hablan por envidia, por frustración. Tal vez esa persona te vio que el vestido se te veía muy bien y pues ahí quería como que meter la cizaña, ya sabes, el punto negro. Y así con todo lo demás. Debes de hacerte respetar en todo momento. Debes de mantener la línea del respeto en todo momento. Debes de expresar tus inconformidades en todo momento con firmeza, pero siendo respetuoso con la otra persona. Debemos de aprender a darnos nuestro valor y debemos de aprender a ser asertivos. En mi caso, la verdad, yo ya aprendí eso hace tiempo, no me da pena. Con el tema de los libros, al que le debe de dar pena es a esa persona que no me quiere regresar mi libro. A mí, ¿por qué? No te debe de dar pena pedir las cosas. Y lo mismo para todos. Si tú pagaste un servicio y no quedaste conforme o ese servicio te falló, estás en tu derecho de quejarte y exigir que te regresen tu dinero o que te lo cambien por algo nuevo. hay personas que de verdad son incapaces de hacer eso y se quedan callados. ¿Por qué te vas a quedar callado? Y más cuando hay gastos aparte. No dejes que afecten tu vida, tienes que darte tu valor, tienes que aprender a ser asertivo. Y lo mismo para todos. Si una persona te eleva el tono de voz, si una persona tal vez te empujó o si una persona agarró algo tuyo sin permiso, es muy común que algún hermano o algún familiar agarre algo tuyo sin permiso. ¿Por qué? Deben de respetarse y lo que no es tuyo lo tienes que pedir y así las personas tienen que pedirte con respeto tus cosas y si tú las quieres prestar, qué bueno, y si no las quieres prestar, pues es muy respetable. Tú ya sabrás que sí y que no y sin pena y sin dar explicaciones. Hay que aprender a poner límites. Es para nuestro bienestar emocional, es para nuestro balance, es para estar bien con nosotros mismos, es para darnos nuestro valor y es para hacer crecer nuestro amor propio. Espero que haya quedado claro. Amense muchísimo, pongan límites cada que sea necesario y recuerden estar conectados con su cuerpo. lo que se siente bien ahí déjense fluir y lo que se siente mal desaparezcan de ahí. Váyanse de aquellas situaciones que los hagan sentir mal, no tienen por qué estar aguantando cosas que únicamente los van a desgastar de una o de otra manera. Les mando como siempre muchos besos, que estén excelentemente bien, muchísima paz para su vida, mucha luz para su camino de alma, mucho amor para nuestro corazón. Namasté, hasta la próxima.